¡Muchas gracias! Bueno, el apoyo de ustedes también acá que están cubriendo todos los deportes y nada, felicidades a las chicas ahora que ganaron su primer partido, nosotros también tuvimos un muy buen debut y esperar ahora que los chicos terminen para tener un día perfecto. Fíjate que viendo los rivales no estaría fácil, cualquiera pueda pensar de que los Grimal, seguro el oro, pero van a tener que luchar bastante. Sí, sin duda, el nivel sudamericano ha ido en crecimiento en los últimos años, todos los países vienen con sus mejores duplas, exceptuando Brasil, pero igual Brasil es una potencia y independiente de la dupla que mande siempre son parte de los favoritos. Así que vamos paso a paso, todos los partidos son importantes y en busca de esos objetivos. Fíjate la última, la cancha está dura según Cris y según Fran, ¿cómo está la cancha central? Igual, igual, por estos días de mucha lluvia se compacta harto la arena, también la pelota agarra harto peso, entonces se resienten harto las rodillas, los hombros y nosotros que ya no somos tan jóvenes, en verdad hay que darle un poquito de hielo ahí para recuperar. Bueno, a descansar, muchas gracias por tu gentileza, como siempre que sigan los éxitos. Vale, vale, gracias, saludo. Ahí está.